Escribe 888 en un papel y ponlo debajo de tu almohada. Los resultados te van a sorprender. Hoy voy a contarte la historia de una persona que estaba completamente arruinada. No tenía nada, no tenía dinero, no tenía relaciones, amor, salud. También estaba enfermo. Todo en su vida parecía complicado, todo en su vida parecía cuesta abajo. Y esta persona se topó con un amigo que le dio una técnica de ley de atracción que cambió su vida completamente. Fue una técnica tan poderosa que logró atraer millones. Literalmente se convirtió en un famoso empresario y toda su vida entera mejoró. Sus finanzas mejoraron, empezó a ganar más dinero, se enamoró de una pareja espectacular, su salud mejoró notablemente, todo empezó a crecer luego de hacer esta poderosa y potente técnica. Lo que le dijo el amigo fue un paso a paso muy concreto que le permitió manifestar grandes bendiciones. Lo primero que tenés que hacer, le dijo a su amigo, es tomar un papel, una hoja en blanco para poder escribirla ahí. A esa hoja tenés que cortarle las puntas. Recordá que las puntas representan energía negativa según el Feng Shui. Entonces lo primero que tenés que hacer, le dijo, es cortar las puntas. Una vez que cortes las puntas tenés que escribir bien grande tres veces el número 8. En la Biblia todo lo que se escribía tres veces se tomaba literal, al pie de la letra. Y el 8 es un número muy importante simbólicamente porque es el infinito en vertical. El infinito representa lo que nunca termina, lo que siempre está en constante movimiento. Por eso el número 888 es tan importante, le dijo. Escribilo en la hoja en blanco y atrás hay que formar una afirmación. Una afirmación en presente, en positivo. Si te falta dinero, le dijo, arma una afirmación de dinero. Pone, ya tengo esos mil dólares o esos cinco mil dólares o diez mil dólares. Pone el monto que necesites como si ya lo tuvieras. Le empezó a explicar que este era el gran principio que usaba Jesús en la Biblia. Jesús dijo, todo lo que pides cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Esa es la verdadera forma de orar. Es la verdadera forma de pedir, creyendo que ya lo tienes, creyendo que ya lo has recibido. Entonces, de un lado de la hoja, tiene que quedar tres veces grande el número 8. Del otro lado, tiene que quedar la poderosa afirmación de la ley de la atracción. En presente, en positivo y en personal. Como si ya lo tuvieras. Y una vez que has escrito esto, le dijo. Ponlo debajo de tu almohada por ocho días. Y cada noche, antes de irte a dormir, tenés que leerlo ocho veces. Tenés que leer la afirmación las ocho veces. Esa afirmación que escribiste. Y luego, quedarte dormido visualizando eso como si ya estuviera concedido. Esta es la técnica más poderosa y más potente que existe de la ley de la atracción para sugestionar la mente subconsciente. Para poder reprogramarla hacia lo que queremos. Porque en el momento que uno cree que ya está hecho lo que está buscando, eso se manifiesta, sin dudar. Eso es un hecho garantizado. Pero hay que poder sugestionar la mente para poder creer que eso ya está hecho. Después, al octavo día, le dijo. Podés tirarlo. Podés tirarlo en la naturaleza. Pero los ocho días tienen que ser consecutivos. Si una noche te la olvidaste, tenés que volver a repetirlo. Esta persona, por supuesto, no se la olvidó. Se compenetró con la técnica, lo empezó a hacer. Y al poco tiempo, estaba manifestando mucha más abundancia. Cambió su vida, literalmente, con esta técnica. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, que es totalmente gratis. Dejar un like y mirá este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.